la materialista llora por no hacer fotos de pre boda y amelia se burla de bueno un vídeo que ha estado rodando desde ayer aquí en las redes sociales y es que vemos a la materialista quien está en sus planes de boda avanzando con sus planes de boda pero en no se lamenta por no haber tomado las fotos de la pre boda algo que pues ahora se le ha ocurrido a la pareja verdad unas fotos antes de la boda y amelia alcántara pues vio eso y lo que hizo fue burlarse en el programa de fógate del único ahora vamos a verlo y ahora podemos ver el momento en el cual la materialista está llorando explicando la situación y la ridícula como siempre de amelia alcántara creyendo sobresalir y como en ese punto de trance como no jala ella estar tener la vida que tiene la materialista al lado de su casi esposo señores hay que tener un poquito más de empatía en el caso de amelia de querer llamar la atención de ridículo ojalá ya está casándose con una persona y vivir su vida feliz porque sabe esa tú le ves con la cara de que burlándose lo vive más sola y aburrida que cualquiera entonces qué pasa a personas así le va a llegar su karma tarde o temprano porque señores recuerden una cosa ustedes saben que la materialista nunca se le había se le había visto como ya en un nivel más serio en cuanto a comprometerse casarse ya lo ha dicho quiere formar su familia y eso entonces la quiere formar con esta persona y uno de sus sueños y cuando una persona tiene planes como de boda siempre quiere que todo salga bien que la foto como neto neto le gusta su cumpleaños sea en grande y que todo se dé bien que no quiere que las cosas se le den bien todo el mundo entonces para ella es un momento especial de su vida y ella se siente mal porque no la podrá hacer por aquellas razones que ella dio ahí por eso amelia no puede venir a hacerle en choucera a querer imitarla a ella porque son cosas personales de cada quien sea amelia si tú sigue así ahora que te falta tipo tuve un anillo ojalá tuve un anillo y está gritando porque está gritando la materialista que está hecho a usted y de payasa en ese panel creyéndote la que tú sí que tú sí que esto y que lo otro que la materialista se ríe la matita hay que dramáticamente yo que ella hace lo que ella quiera pero tiene su dinero ella habla lo que ella quiere hablar pero tiene su trayectoria entonces está pasando a mí la de verdad ya ya yo no la estoy soportando ahora estoy aguantando esa es mi opinión bueno es que imagínate la materialista se atrevió a este tipo de contenido porque aparte de que ella quizás se sintiera así por la foto es un contenido porque lo está grabando ya sabe que mucha gente va a opinar sobre eso y ameliano la excepción entonces la forma de amelia hacerlo un poquito grotesca me entiende dijo palabras y fuera de lugar o sea como eso sí que lo de la materialista lo conoce el pueblo entero ella tiene que me dice con eso porque tampoco está no está ojalá sea verdad pero pero tampoco habla así porque se puede buscar un problema se entiende mira mira entonces imagínate es que si la materialista empieza a hacer este tipo de show web para eso voy a llamar la atención mira lo que te voy a decir por qué va aquí que soy yo está hablando tú mira esto salió al aire porque ella está haciendo como la historia desde lo que está pasando en la boda a la organización un real por eso salió ok porque este es un reality de todo cuando va a pagar el bizcocho cuando van a hacer la cosa tú el trajín como dice que se lleva una boda pero yo creo que esta frescura de amelia que no está haciendo bien y le celebran todos los chistes es una frescura de parte de amelia con esa expresa y todo eso nos da risa tú entiendes tú envidiosa porque no te puede casar y entonces alguien va a tener que hacer un ejemplo con esta muchacha un ejemplo porque muy freca entremetida se llama eso porque usted puede hacer una crítica pero bajo el respeto claro pues ella puede decir ay eh fulana te entendemos pero tranquila son cosas que pasan no venir con tu carita no decir está mal que esté con esa lloradera o algo pero bajo el respeto intrusa lleva vida pues a ver a mí no